hola amigos bienvenidos a este tutorial en este vídeo les voy a mostrar cómo podemos agregar una clave o contraseña a una carpeta así que lo primero que tenemos que hacer es ir a buscar y acá escribimos utilidad de discos y abrimos y acá estamos en utilidad de discos y solamente tenemos que ir a archivo elegir la primera opción nueva imagen y después la segunda opción imagen de este carpeta y acá tenemos que ir a elegir la carpeta que queremos poner la contraseña que que vamos con un solo clic no doble clicamos y elegimos seleccionar y acá vamos a cambiar el nombre solamente para el ejemplo y acá ponemos carpeta con clave en encriptación vamos a elegir 128 bits que es la recomendada y acá nos pide elegir una contraseña que después tenemos que verificar y lo seleccionamos y en formato de la imagen lo dejamos en comprimido y clicamos guardar y acá se está creando la carpeta con clave tardó unos segundos y ya está clicamos ok cerramos la utilidad de discos y acá podemos ver que nos duplicó la carpeta pero esta vez con clave así que le vamos a tirar la vieja carpeta y la vaciamos el basurero y acá para abrir esta carpeta ahora nos pide una clave no vamos a poder ver que está dentro de la carpeta sin la clave así que escribimos la clave y acá se abrió y acá solamente tengo unos ejemplos lo que hay que tener en cuenta que cada vez que abrimos esta carpeta se duplica y hace este disco acá que si clickeamos en este disco podemos abrir y ver los archivos sin la clave entonces lo que hay que hacer cada vez que cerramos la carpeta con clave lo tenemos que ir a finder y expulsar este disco lo clickeamos solamente ahí y se cierra y solamente queda la carpeta con clave que para abrir de vuelta nos pide la clave así que es así de sencillo para hacer una carpeta con clave en Macbook si les gustó este video por favor ayudame con un like si tienen alguna duda dejame un comentario abajo y lo voy a intentar ayudar y si quieren pueden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.